No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida. ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños, Tochita! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Llamamos! ¡Estamos pendientes de tu persona! ¡Ojalá estés por aquí pronto, Tochita, te queremos! ¡Te queremos, te queremos, Tocha, te queremos! ¡Te queremos, Tocha, te queremos! ¡Te queremos, Tocha, te queremos! ¡A la viva, a la vao! ¡A la viva, a la vao! ¡Que viva la Tocha! ¡Rap, rap, rap! Ahora vamos a hacer una oración exclusiva para ti, Tochita, que el Señor te bendiga. Señor, ponemos ante ti a nuestra querida amiga Que siempre la tenemos presente en nuestros corazones Estas tres bichillas que están aquí Te amamos, te amamos y siempre te recordamos Y estaremos en las buenas y en las malas Te deseamos lo mejor, Tochita Feliz cumpleaños Que Dios cubra todo lo que tú toques Que Dios te dé cobertura de lo alto A ti y a Claudito Oh mi Dios, gracias Señor por este momento tan especial Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Porque sabemos que tú también estás con el Señor Señor Porque tú lo aceptaste en tu corazón Padre Santo Y tenés un marido precioso a la par tuya Que también está en los caminos del Señor Gracias Tochita por este momento, por este día Pero tú sabemos que cumpliste el 28 Pero estamos adelantándonos para que te llegue esto a tu casa Oh Dios grande, eres mi querida misericordia Te alabamos y te glorificamos Te damos las gracias En el bendito nombre de tu amantísimo Hijo Señor Jesús Amén y Amén Amén y Amén Tocha, que viva la Tocha Sí Muchas felicidades Tochita Y aquí te esperamos con los brazos abiertos Ok, que la pases muy bien Que seas muy feliz Y que tu salud se mejore cada día Ay, si la venga, mén Eso Bueno Felicidades, felicidades Mira tu manita Ay, la manita Ay, la manita Abajo, abajo Para que hagan que haya Bueno Día, que pase un feliz cumpleaños Que Dios la bendiga Y le esperamos que se alivie para que venga pronto Bueno Que te recuperes para verte Que tenemos muchos años de no verte por acá Y que todo salga bien Tío Que van a darte mejores Que venga rápido Para que podamos estar juntas Por eso no puedo quedar sin decirle Feliz cumpleaños Muchas bendiciones Y que todo salga muy bien Eh, producciones Noqui y peraza Y que Dios me la bendiga No olvide que la quiero mucho Hola tía Este Y desde aquí Sé que es un toque largo Pero eh Feliz cumpleaños Y que Dios la bendiga bastante Y sí Y que Dios la sane De verdad Se sabe que Dios es un Dios de milagros Y que Y que siga mejor Se sabe que Para Dios no hay nada imposible Y la queremos ver aquí pronto De verdad Y que la pase de bien tía Saludos Chao Tres Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Roxana Cumpleaños Feliz ¡Eh! Fue Fue Tres Fue Fue ¿Cómo está? Fue